Predominamos en todo el juego, no permitimos casi nunca contraataques de Unión Magdalena que uno diga, bueno, erraron los goles frente al arquero, ahí al final hubo unas escaramuzas en tiro de esquina o de costado. Lo que hizo la Unión lo hizo bien, yo no soy quien para decir si es lo que tiene que hacer o no, el tema es que nosotros tenemos que resolver esas cosas y no pudimos hoy. Lo que sí no me gustó, me desagradó mucho, el arbitraje permisivo de Inestrosa como pasó el otro día con 9 de octubre cuando hay un equipo que quiere jugar y otro que no. Entonces yo creo que esas cosas hay que tratar de acabarlas porque hay maneras y maneras de demorar el juego, ¿verdad? Pero estas cosas que son tan evidentes me parece que no le ayudan en nada al fútbol. Listo, pero yo las acepto, tranquilo. Que Medellín jugó mal, yo quedé contento con el equipo porque para analizar a nuestro equipo tengo que analizar al rival, cuál fue la propuesta de ellos, qué complicaciones nos crearon y bueno, si nosotros no pudimos resolverlo hay que mirar para adelante y trabajar. Pero yo quedé contento, el esfuerzo lo hizo el equipo, siempre estuvimos teniendo la iniciativa, intentando por la banda mucho y como dice, tuvimos algunas jugadas para cabecear allí y meterla y no se pudo. Pero bueno, cuando Pons la mete no hay que trabajar nada, cuando lo erra siempre hay que trabajar. En estos tiempos no hay trabajo. Nosotros no podemos poner a los jugadores a tirar 10, 15 centros, saltar, cabecear, patear, no se puede. Hay que dormir, comer, recuperarlos bien del tema de la parte muscular y la fatiga mental y refrescarlos y prepararlos para lo que viene. Y algunas cosas caminando, trotando, que son básicas. Hoy jugamos con un equipo de características distintas al que jugábamos normalmente. Hay que analizar todo, ¿no? Riccarte jugó, hizo 90 minutos, que hacía rato no los hacía. Eso ya es importante. Pero el equipo no está acostumbrado a eso y a Vladimir por afuera. Está acostumbrado a Vladimir detrás del 9 y esas cositas hay que ir buscándole soluciones, ¿no? Tranquilo, yo no estoy... Hoy sí, la verdad, ¿quiere que le diga algo? Estoy triste porque queríamos ganar, pero al final, después de que termine el partido, digo, bueno, estamos contentos y hay muchos que darían lo que no tienen por un punto a esta altura del campeonato. Entonces, nosotros no hemos perdido, hemos empatado y bueno, ese es el juego. No, no pensé lo de Riccarte porque yo creo que Riccarte en primera línea tiene que tener unas condiciones muy especiales para que juegue ahí. Con gente por las bandas, como Pineda, por ejemplo. Y yo creo que Pineda tiene todas las condiciones para sacar el equipo de atrás, acompañar, llegar, como lo hizo esta noche y lo hizo el partido pasado. Y Riccarte me parece que a esta altura de su carrera lo necesitamos más arriba. Yo no quiero que venga muy atrás porque si viene atrás y empieza a lanzarnos, no nos sirve. Entonces, lo necesitamos allí para el último pase, para esas jugadas que él tiene. Y por eso no pensé hoy en ningún momento ponerlo ahí en la mitad porque tampoco quería correr riesgos sin ninguna necesidad de que de pronto dejemos espacios en esa zona. Y bueno, con Pineda y con Arregui estábamos bien.